Bien, primero, ¿cómo has tomado esta final contra México? Les tocó perder, pero también muy sacrificado el torneo porque no jugaron con Agustín Ruiz este juego. Pues la verdad sí, no logró lo que queríamos, lo que era el campeonato, pero igual, como digo, Dios tiene el perjudico para cada quien, pero igual hay que seguir trabajando porque se viene mucho más, más que esto, pues, y el otro en la próxima será. Bueno, ¿cómo llegó El Salvador a este partido? Porque también hubo tres compañeros lesionados del partido contra Panamá. Pues la verdad sí, el sexto yo también, ando tocado de mis piernas, pero igual, por representar a nuestro país, pues, lo le hacen como sea, como ande uno, de salud, todo, lo bueno es echarle ganas a cada partido, en cada trabajo, y así humildemente se logran las cosas. Bueno, sobre México, es una selección que además de estar en los Juegos Mundiales de Playa, también va a jugar el Mundial de Paraguay, así que eso también significaba un gran desafío para El Salvador esta noche. Así es, así es, el México es un rival fuerte, fuerte, que se respeta de este terreno de juego, pero igual, para Dios no es nada imposible, lo único que nos descuidamos, y pues, de los errores, pues, ahí es donde pasan las cosas, pero igual de los errores de Argentina.